La relación con Italia tenemos que reforzarla. Es una relación que por distintas razones ha estado un poco aislada y debemos mirar a Italia como una forma también de fortalecer nuestro acercamiento hacia Europa. Tenemos ya varios años en que el diálogo no se realiza y por lo tanto tenemos muchas cosas de las cuales hablar. La situación en Centroamérica, la reforma de Naciones Unidas, nuestras preocupaciones comunes en temas de medio ambiente, particularmente cambio climático. El potencial que vemos en la materia comercial y de inversión es muy grande. Italia representa el cuarto mercado de exportación de Costa Rica hacia la Unión Europea. Sin duda alguna es un actor de gran influencia en la región europea. Vamos a firmar varios tratados entre los dos países. Extradición, mejoramiento de las relaciones en temas de policía, inteligencia, para el control de lucha contra el crimen organizado, que es una de las especialidades del gobierno italiano. En fin, temas que van a mejorar mucho nuestra administración de justicia y que creo pueden apoyar los esfuerzos del gobierno y de los demás órganos del Estado Nacional en la lucha contra el crimen. Con Italia mantenemos vínculos históricos, tradicionales. Muchas familias italianas que se instalaron en Costa Rica, que han estado relacionadas con la actividad comercial, que se han integrado por supuesto plenamente a nuestra sociedad y que han generado también, que mantienen vínculos familiares acá en Italia. ...